Podrá caerte bien o mal, pero es un hecho que el efecto Messi revolucionó por completo el fútbol, no solo de la CONCACAF, sino de todo el continente. Y es que el simple hecho de tener al que para muchos es el mejor jugador del mundo en esta parte del planeta ha hecho que absolutamente todo se mueva, a grado de ver a la CONMEBOL negociando con CONCACAF. Pues sí, y es que no es que a los sudamericanos les interese competir con nuestra zona, sino más bien ellos también quieren llevarse una rebanada del pastel económico que está derramando Lionel Messi en su paso por América del Norte. Y es por eso que para el 2024 regresa un torneo que llevaba varias décadas en el olvido. Yo soy Buzzer Salseo y hoy en Caliente.mx traigo para ti todos los detalles sobre cómo será la Copa Interamericana en su regreso. Creada en 1969, la Copa Interamericana fue un torneo que buscaba reunir a los campeones de CONCACAF y CONMEBOL en la disputa de un título continental. Desde sus inicios el torneo reunió al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de la entonces Copa de Campeones de la CONCACAF, lo que hoy todos conocemos como CONCACHAMPIONS. En la disputa de un campeonato que los ubicara en la cima del continente. El Peñarol era el campeón de la Copa Libertadores de América y las águilas habían conquistado la Copa de Campeones de CONCACAF. Por lo tanto, ese trofeo debe considerarse como Copa Interamericana. Quiero aclarar que ya desde entonces existían ciertos torneos que buscaban cruzar a los clubes campeones de diferentes confederaciones. Tal era el caso de la Intercontinental, en la que el campeón de CONMEBOL se medía al campeón de la UEFA. Sin embargo, en lo que respecta a la Interamericana, la realidad es que el interés no era el mismo, al menos para los campeones sudamericanos, ya que desde su creación sufrió diversos cambios y alteraciones que obligaban a los organizadores a modificar constantemente el torneo con el objetivo que los equipos de CONMEBOL pusieran más empeño a la hora de disputarlo. Y no en vano, el torneo fue pausado en reiteradas ocasiones, sufriendo lapsos de hasta 5 años sin disputarse, así como definiciones a un solo partido, hasta llegar al colmo de disputarse con el campeón de CONCACAF enfrentándose al subcampeón de CONMEBOL, porque simplemente no les dio la gana disputarlo. Esto llevó incluso a que, en dos ocasiones, el campeón de la Copa Libertadores desista de participar. Sucedió en 1994, cuando Sao Paulo le cedió su lugar al subcampeón, Universidad Católica de Chile. Y en 1997, cuando Gremio hizo lo propio con Atlético Nacional de Medellín. La falta de interés de los equipos sudamericanos, sumado a que a partir del 98, México empezó a participar en la Libertadores como país invitado, orillaron a que el torneo desapareciera, entregándonos su última edición justamente en ese año. Sin embargo, 26 años después, en 2024, se ha anunciado oficialmente, su regreso con un nuevo formato, ahora con cuatro participantes, haciendo del torneo básicamente un cuadrangular. Honestamente, si el torneo regresa después de casi 30 años, es precisamente por la aparición de Lionel Messi en el continente. Y la prueba más evidente, es que se sacaron de la manga la participación de otros dos equipos, aparte de los campeones de Libertadores y Conca Champions. Y pecando de inocentes, podemos decir que hasta la jugada le salió pues inteligentemente, incluyeron al campeón de la Copa Sudamericana, y al campeón de la polémica Leagues Cup, que solo enfrentó a dos ligas de CONCACAF, y que convenientemente, ganó justamente el equipo de Messi. Dicho lo anterior, el regreso de la Copa Interamericana, tendrá como participantes, al campeón de la Leagues Cup, el Inter de Miami, el campeón de la Copa Libertadores, el Fluminense, el campeón de la Conca Champions, León, y al campeón de la Copa Sudamericana, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Si es que, esos cuatro equipos estarían enfrentándose, obviamente no se sabe quién va contra quién todavía, y cuándo y cómo se va a jugar esto, pero han confirmado que para este 2024, el torneo con los clubes de CONCACAF y Comebol, regresa con un nuevo formato. Y básicamente, esa es toda la información oficial que tenemos a la fecha de publicado este video, pues todavía no se ha confirmado si el formato, será eliminación directa, o en un todos contra todos, en el que el vencedor, resulte ser el equipo que más puntos sume, que dicho sea de paso, este sistema de competencia en la suma de unidades, ya se ha utilizado anteriormente en la Antia Americana, y lo que sí se pudo confirmar recientemente, es que todos los partidos, serán a un solo estadio, aunque todavía es incierto saber la sede, y el país que la albergará, se especula que serán Estados Unidos, hecho que no debe tener muy contentos a los directivos de CONMEBOL, ya que sus intenciones de ofretar a Messi, se basan en las taquillas que puedan cobrar en sus respectivos países. Otro de los temas que está por definirse, es la fecha en la que se disputará, pues todavía no le han anunciado oficialmente, aunque se espera que pueda ser durante el primer trimestre del 2024, ya que en diciembre, se estará disputando el mundial de clubes, en donde participarán León y Fluminense, y como ya es bien sabido en el verano del próximo año, regresa a la Copa América con equipos de CONCACAF, por lo que los calendarios se apretarán más de lo habitual, y lo más lógico, es que sea a inicios del 2024. La sede y la fecha para este campeonato, aún no está definida, pero se rumora que puede ser en marzo del 2024, también está por confirmar si será a partido único, o partidos de ida y vuelta. Y ya para terminar, repasemos cómo les ha ido históricamente, a los clubes mexicanos en este torneo, pues de entrada, debemos decir que de las 18 ediciones que se han disputado en este certamen, 14, las han ganado los clubes sudamericanos, mientras que solamente 4 ediciones, fueron los equipos de CONCACAF, los que se quedaron con el campeonato, aunque solamente han sido 2 de nuestro país, los que se han alzado con el título, siendo Pumas en la temporada 1981, disputando 3 partidos contra el Nacional de Uruguay. Estamos en la cancha para platicar con Bora Milotinovic, y también con Hugo Sánchez, quien en estos momentos está levantando la Copa Interamericana, Hugo Sánchez es el capitán del equipo de los Pumas, y claro, la felicidad invade los rostros de Bora Milotinovic y de Hugo. Y en América, un par de ocasiones, la primera en el 78, nuevamente, en una serie de 3 partidos contra el Boca Juniors. Y la segunda en el 91, tras vencer en el marcador de global de 3 a 2, al Olimpia de Paraguay. Cuatro equipos que han participado en el certamen, pero que no pudieron coronarse, fueron Toluca en el 69, Cruz Azul en el 72, Atlético Español en el 76, Pumas en 1990, y Puebla en el 92. Ahora León, tendrá por primera vez la oportunidad de disputar este emblemático trofeo, que dicho sea de paso, tiene un déjà vu, de la que fue su última edición hace más de 25 años. Y es que en 1998, el título se lo disputaron un equipo de la MLS, y uno brasileño, siendo estos el DC United y el Vasco da Gama, teniendo por ganador sorpresivamente, al combinado de Estados Unidos. ¿Será que en 2024, nuevamente el equipo de la MLS, se imponga al equipo brasileño? Dime lo que opinas, yo soy Voz el Salseo, y no olvides suscribirte a este canal, caliente.mx, para que no te pierdas más acción, más diversión.